This is Exclusions C-Late, C-Late, C-K Maximomusical.net B-Sunday, dame luz Nothing can stop me, I'm all the way up All the way up All the way up I'm all the way up I'm all the way up Nothing can stop me, I'm all the way up Acabo de salir, sí, tírale foto a esta figura Lo mejor que ha salido del drone es del grupo Aventura La calle me ha conocido como el joseador del rap Si grabando en la esquina mi talento rega el crack Poco han visto lo que he visto, lo que voy a ver ¿Ponde voy? Soy el único que ha visto un Bentley Guiando un Roll Roy ¿Qué tú piensas? ¿Que estoy loco? ¿Que te veo como Karu? ¿No me crees? ¿Ves YouTube? ¿Ves el video? ¿What you're in love? Hay tuve los que floseando con mis panas que es rebelde Gorra negra, tenis negro, pero los bolsillos verdes Música pa' inteligente, te tripea mi tripeo Bajo fuerte, tápate la nariz con los dieveos Los que me dudan todos se han ido Con el fuego que he traído, yo estoy bien, así me ha ido Muchos años no he caído, mi letra tiene a la mami quitándose los vestidos Un Dios como Poseidón, creo que estoy poseído I'm all the way up, 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 nothing can stop me La ciudad que nunca duerme donde recibe mi crown Pero de eso ya están claro, de Japón al boogie down Soy famoso por la tinta, en punto por la pinta Bacano desde cuando vendían música en cinta Es un swagger demasiado si se sale del termómetro En mi nave que capié cero millas, cero kilómetros Cruzando por Corona Queen o por Washington High A ver si sus mujeres conmigo desean un ride Pero nueve de diez veces puede apotar que la monto Y nueve de diez veces puede apotar que la rompo Huele un millón de dólares, el tigre está equipado Es basura lo que falta pa' tener el banco relao Mientras tanto lo sigo clavando en la caja, en los tenis Lo mantengo que es de coña que me gusta bajar el heavy Enfrentarme no tan ready, ni ayer, ni hoy, ni mañana Soy una sobredosis de pura aguja y cuchara I'm all the way up, I'm all the way up I'm all the way up, I'm all the way up, I'm all the way up I'm all the way up, I'm all the way up Nothing can stop me, I'm all the way up Es de la música que requiere chaleco en el oído Estoy jodón, la letra pone peligro en el sonido Se está regando el arte que achaca, lo va a hacer rico La ébola, este joseador le va a quedar chiquito Comerme los bizcochos es lo que me paga la renta Mi letra está con más no soso negro en los setenta La paca pa' mi bolsillo está más seguro que gaico Mi producto está cruzando charco así como los narcos En la radio me piden en sus cascos que me anotan Como Jordan cuando estoy en el aire se vuelven locos Yo estoy arriba ya, muy lejos pa' sus dos ojos llegarles Me quieren ver las sombras, junten David y Cuba I'm all the way up, I'm all the way up, I'm all the way up I'm all the way up, nothing can stop me I'm all the way up, I'm all the way up Mi son del dame luna, I'm all the way up I'm all the way up, I'm all the way up